¡Rap! 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 ¡Radio X! ¡El sueldo Brupero! ¡Pero! 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 Si tú supieras la soledad que hay en mi alma, no aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño, sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor voy por el mundo, Andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño, Andariego voy buscando un nuevo amor Tú nunca viste dentro de mi alma mis sentimientos Y cómo pasa el que pierde ha de sufrir Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor voy por el mundo, Andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño, Andariego voy buscando un nuevo amor Andariego voy buscando un nuevo amor ¡Adiós! Y hablando de béisbol Le quitaron los bailes a la princesita No mortes Suribumbo Voy a aprovechar este paseo para decirte en tu cara que tu amor no me interesa Y yo te aseguro que muy pronto te verás muy enoja Y yo te aseguro que muy pronto te verás muy enojada porque soy quien te desprecia Para que sepas que conozco a las mujeres A las honradas y a las que son muy coquetas Para que sepas que conozco a las mujeres A las honradas y a las que son muy coquetas Por andar de Andariego te llegó el patota Guaco Antes cuando no te conocía me pasaba preocupado porque no te contentaba Ahora que ya sé que tú eres mala no me importa tu cariño para mí no vales nada Antes cuando no te conocía me pasaba preocupado porque no te contentaba Ahora que ya sé que tú eres mala no me importa tu cariño para mí no vales nada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Producción de mi Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Te ves muy bien con barba Mickey Mouse Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Pa' que te mueras de vergüenza si la tienes Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Todo y todo el mundo te dirá la despreciada Es que son cuartes Te vas y me dejas llorando sufriendo yo por tu querer Sé que tú te vas de mi lado por irte con otro querer Mujer no me siento culpable si por ti llego a enloquecer Los celos ya me están matando No seas tan ingrata mujer Decídete por qué Habrá de decidir Piensa que si me dejas jamás tú puedas volver a mí Ya no dejes en mí La cual preocupación De que habré de perderte Porque sin tu amor prefiero la muerte Te vas y me dejas llorando Sufriendo yo por tu querer Sé que tú te vas de mi lado por irte con otro querer Mujer no me siento culpable si por ti llego a enloquecer Los celos ya me están matando No seas tan ingrata mujer Decídete por qué Decídete por qué Habrá de decidir Piensa que si me dejas jamás tú puedas volver a mí Ya no dejes en mí La cual preocupación De que habré de perderte Porque sin tu amor prefiero la muerte Y por ahí nos dice un adolorido Los copiones ¡Ja, ja, 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 ja Y en la voy, señor ¡Uh! 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 Dicen por ahí Que ya tienes otro amor Pero no me importa Pero no me importa Al fin y al cabo no hace falta tu cariño Lo que yo quiero es un bien para los dos Lo que yo quiero es un bien para los dos Tienes tu amor pero también tienes mi olvido Jamás te quise a ti El juego te seguí Y ahora que tú me dejas Te dejo también yo a ti Dicen por ahí que ya tienes otro amor Pero no me importa, pero no me importa Al fin y al cabo no hace falta tu cariño Lo que yo quiero es un bien para los dos Lo que yo quiero es un bien para los dos Tienes tu amor pero también tienes mi olvido Jamás te quise a ti El juego te seguí Y ahora que tú me dejas Te dejo también yo a ti Jamás te quise a ti El juego te seguí Y ahora que tú me dejas Te dejo también yo a ti Y ahora que tú me dejas Y ahora que tú me dejas Te dejo también yo a ti Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día Llegaste a mí Tú no comprendes todas mis angustias Tú no comprendes todo mi dolor Tú te has marchado y solo me has dejado Sufriendo estoy Ay, por este amor Y si un día tú regresas Y quieres volver a mí Aquí estaré Te esperaré Para entregarte otra vez Mi amor Es muy difícil olvidar tus besos Es muy difícil olvidar tu amor Es muy difícil olvidar que un día Llegaste a mí Tú no comprendes todas mis angustias Tú no comprendes todo mi dolor Tú te has marchado y solo me has dejado Sufriendo estoy Ay, por este amor Y si un día tú regresas Y quieres volver a mí Aquí estaré Aquí estaré Te esperaré Para entregarte otra vez Mi amor Oh, 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 oh authority Y dime Y ahora tú te has deshacerto Tú no comprendas ¡Bien! 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 Siempre con su bolsa de mano llegaba muy temprano casi al rayar el sol Siempre parada en una esquina como una golondrina abajo de un farol Todos los hombres la seguían y así se divertían gozando de su amor Apenas contaba con tres años y a todo el que pasaba decía con dolor Me dice florecita de hojasé si usted me da un billete me duermo con usted Pues mi madre ha estado enferma y yo no tengo con qué Me dice florecita de hojasé si usted me da un billete me duermo con usted Pues si mi madre se muere yo también me moriré Fueron pasando los meses y los días el invierno venía y todo se secó Y en una tarde esplendorosa y tría que la nieve caía de frío se enfermó Solta y sola con su carita suave dormida entre la nieve la niña se quedó Pero su imagen se ha quedado grabada cuando ella suplicaba y decía con dolor Me dice florecita de hojasé si usted me da un billete me duermo con usted Pues mi madre ha estado enferma y yo no tengo con qué Me dice florecita de hojasé si usted me da un billete me duermo con usted Pues si mi madre se muere yo también me moriré Me dice florecita de hojasé si usted me da un billete me duermo con usted Pues mi madre ha estado enferma y yo no tengo con qué Me dice florecita de hojasé si usted me da un billete me duermo con usted Pues si mi madre se muere yo también moriré Me dice florecita de hojasé si usted me da un billete me duermo con usted Pues mi madre se muere yo también moriré Me dirá basta ya y se irá de mi lado yo la vi junto a él y comprendí que había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe que el amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Me escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mienteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú Mienteme, no me importa, creeré lo que digas tú Olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo te estoy rogando Tú eres mi vida, no me abandones Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no Quizás sí, quizás no ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las callas se marrella Bailando esta tamborera En las callas se marrella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esta tamborera En las callas se marrella Bailando esta tamborera En las callas se marrella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Oye, ¿está bien, Joel? ¿Eh? ¡Ah! Andan bailando Oye, que carrito ¿Qué? ¿Qué están los mandados? ¡Ándale! Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café y muy fragante Si los cafetales hurtieron sus manos No tiene pesajes, es muy colombiano Es el cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Allá por mi tierra hay un caminante Que trae de la sierra café y muy fragante Si los cafetales hurtieron sus manos No tiene pesajes, es muy colombiano Es el cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Es el cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, va por el sendero Este es el cafetero Este es el cafetero Este es el cafetero Pelotero la bola Sigue, sigue, sigue la bola Mira, mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Que se pare la bola Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Eso Saludos A gozar Abanico, abanico, abanico Abaniquito de Arial Mira bien, abaniquito Abaniquito de Arial Sopla bien de abaniquito Abaniquito de Arial Como sopla de abanico Abaniquito de Arial Se me rompió el abanico Abaniquito de Arial Que siga la bola Batiripatiripan Lolita por la primera Batiripatiripan Lolita por la segunda Batiripatiripan Jugada de hitam ron Batiripatiripan Mira pelotero que se pare la bola Batiripatiripan Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, ven a bailar El de la rumba soy yo Baila bien mi rumbita El de la rumba soy yo Que siga la bola Batiripatiripan Que siga, que siga, que siga la bola Batiripatiripan Se va, se va, se va la bola Batiripatiripan Mira pelotero que se pare la bola Batiripatiripan A toda la gente Que quiere y ama Lo tropical Y no 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 y no no y no no ¡Veмет three! Y no no y no y no ¡Veelong the Hour! Todo se vuelve triste, es verdad Cuando uno se enamora de veras Nunca se sabe qué va a pasar Es la verdad Todo se vuelve una confusión Luego todo dice que es amor Pero termina siempre en dolor Y un corazón partido en dos Yo sé que el viento va y viene lejos Mis venas se llevarán de veras Viento tú puedes ir y venir Y llévatelas Viento llévatelas donde quieras Dejarlas donde puedan estar Pero que nadie sepa de ellas Llévatelas Música Yo sé que el viento va y viene lejos Mis venas se llevarán de veras Viento tú puedes ir y venir Llévatelas Llévatelas Viento llévatelas donde quieras Viento llévatelas donde quieras Véngalas donde puedan estar Pero que nadie sepa de ellas Llévatelas 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 Un minuto nada más Antes de irte Solo pierdes un minuto Nada más Lo sé, lo sé Es algo tarde Si muy tarde Si te vas ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Haz la muñeca Adiós Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte por favor No mereces el sabor Del último beso De amor Tú tenías más amor Por entre mis brazos Del que nadie puede darte Ya verás Mujer, mujer Qué mala suerte No tenerte Nunca más ¿Cómo estás segura tú de que le amas? ¿Cómo sabes que no es solo un hombre más? Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente ¿Dónde irás? Adiós, muñeca Adiós Si en este viaje no hay regreso Si en este viaje no hay regreso Y antes de irte por favor No mereces el amor No mereces el sabor Del último beso De amor De amor De amor No puedo estar No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir Sin ti no podré vivir El sol El sol no alumbrará El sol no alumbrará El sol no alumbrará Porque tú no estás Horas Horas felices Que pasamos tú y yo Tiernas caricias Que no volverán Dicen que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos podrá separar No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir Sin ti no podré vivir En mi recuerdo Siempre existirás Horas felices Horas felices Que pasamos tú y yo Tiernas caricias Que no volverás Que no volverás Dicen que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos podrá separar No puedo estar sin ti Sin ti no podré vivir Sin ti no podré vivir En mi recuerdo Siempre existirás No puedo estar sin ti Arriba Monclova Amigo Que todavía se funde Hierro Hierro ¿Por qué se llevó con ella Todo el cariño que yo le di? ¿Por qué me dejó tan solo Tan solo y triste para sufrir? ¿Por qué se llevó con ella Todo el cariño que yo le di? ¿Por qué me dejó tan solo Tan solo y triste para sufrir? Es que no era amor Es que no era amor O es que la distancia Todo terminó Es que no era amor Es que no era amor O es que la distancia Todo terminó Ahí la lleva Pita Ahí la lleva Pita Ahí la lleva Recuerdo Recuerdo cuando era un niño Mi padre siempre decía un refrán Amores que son de lejos En poco tiempo terminarán Recuerdo cuando era un niño Mi padre siempre decía un refrán Amores que son de lejos En poco tiempo terminarán Es que no era amor 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 O es que la distancia Todo terminó Es que no era amor, es que no era amor Pues que la distancia todo terminó Es que no era amor Mi gran amiga, mi niña consentida Mi juguetito de amor, que tarde comprendí Que hiciste daño mi amor, tu corazón destrocé Sin quererte ilusioné, te equivocaste otra vez Tú confundiste mi amor sincero, mi gran cariño de algo bien Te enamoras desde una niña, y sabiendo que no vuelves bien Yo pertenezco a otra mujer, ella no duda de mi querer Olvídate de mí por favor, y no confundas más el amor Mi gran amiga, mi niña consentida Mi giguetito de amor, que tarde comprendí Te hiciste daño mi amor, tu corazón destrocé Sin quererte ilusioné, te equivocaste otra vez Tú confundiste mi amor sincero, mi gran cariño de algo bien Te enamoras desde una niña, y sabiendo que no vuelves bien Yo pertenezco a otra mujer, ella no duda de mi querer Olvídate de mí por favor, y no confundas más el amor ¡Oye! ¡Oye! Oye el sabor Y no capullos ya le lí, si tú supieras mi dolor No respondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí No hay en el mundo para mí, otro capullo de alelí Y yo le brindé mi pasión, y que le dé mi corazón Solo eres la mujer, a quien le he dado mi querer Y te brindé mi pasión, y que le dé mi pasión, y que le he dado mi amor Y te lindaba hasta el morir Por eso yo te canto a ti, y tú un capullo de alelí También tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de alelí Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Porque no sabes capullito de Alelí Voy en el mundo para mí, otro capullo de Alelí Que yo le brindé mi pasión y que le dé mi corazón Tú no eres la mujer a quien le he dado mi querer Te brindé listo Alelí, mi delidad hasta morir Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelí Muéve, muéve Muévelo Socio Muévelo, muévelo Quema El sabor Quema 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 ¡Suscríbete! 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 Radio Cermex El sonido grupero Radio Cermex El sonido grupero Radio Cermex